La tormenta tropical Oto, que se formó entre las costas de Nicaragua y Costa Rica, tiene en alerta a los organismos de prevención de desastres en San Andrés. El fenómeno meteorológico, que se mantiene a 280 kilómetros del archipiélago colombiano, avanza con lentitud pero podría fortalecerse en las próximas 48 horas hasta convertirse en un huracán. Ha restringido toda la navegabilidad marítima, embarcaciones pequeñas y grandes. Ya se ha restringido también el uso de las playas para el turismo y para los bañistas. Ya se han enviado 50 toneladas de ayudas para atención temprana, equipos de comunicación y personal de coordinación. Oto recrudecerá el invierno en Bolívar y Guajira, donde se esperan inundaciones.